JUNTOS DE NUEVO CANAL Muy buenas amigos aquí tenemos estas pedazos de máquinas como es la GPD XD Plus y aquí os traigo la GPD Windows esta máquina es capaz de correr cualquier juego de Steam, así como emuladores, fan games de PC etc, etc, así que vamos a ver un poquito de los cuantos juegos que voy a probar de Steam y algún que otro fan game Pues aquí tenemos el Resident Evil 2 Remake en la GPD Windows, que es una auténtica pasada y 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